Alerta en el sector avícola. La gripe aviar golpea a España. Cerca de 30.000 aves han sido sacrificadas. El virus se expande mientras los expertos intentan controlarlo. La gripe aviar sacude España. Se han sacrificado 269.000 aves en granjas, localizadas en seis granjas avícolas y en 12 zonas silvestres. Las aves silvestres preocupan por ser quienes trasladan el virus entre continentes. Las últimas localizaciones de nuevos focos en explotaciones de Sevilla, Huelva y Valladolid provocaron el sacrificio de 133.000 gallinas. El primer foco fue detectado en Cataluña y después en Segovia. Las aves silvestres afectadas han sido localizadas en Lleida, Girona, Valencia y Ávila. Los granjeros deben de hacer un seguro para que se les curran los gastos, porque las indemnizaciones, al ser empresas principalmente que son en integración, las recibe la propia integradora y no el ganador. Es importantísimo la higiene para evitar esa propagación y tan importante como la higiene, pues también se hace muy, muy importante el que no haya animales salvajes en las instalaciones de animales de producción. El virus de la gripe aviar se detectó por primera vez en gansos de China en 1996, llegando a los humanos en 1997. Desde entonces los brotes se han sucedido en África, Asia, Europa y Oriente Medio.